y que onda gente de youtube como están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es TheWarriorCesaribus1 gente hoy les encuentro un nuevo vídeo aquí al canal de la sección de revisado en este caso vamos a hacer la comparación de el iphone 15 versus el iphone 16 actualmente cuento con estos dos dispositivos ya traje lo que fue el unboxing ahí también subí un short y obviamente antes de traer la revisión completa del iphone 16 vamos a hacer una comparación con respecto al iphone de el año anterior que sería el iphone 15 por si eres un usuario que tiene este dispositivo y a lo mejor te interesa dar el salto a este nuevo iphone 16 para eso pues pues una sección de puntos cosas en las que se añaden o son diferentes y cosas en las que se mantiene en el respectivo dispositivo para que tú sepas si alguna de esas cosas te conviene para que lo tengas en consideración ok entonces pues bueno vamos a comenzar con este revisado recuerda que la parte de abajo en un comentario y en la descripción de este vídeo te dejo los enlaces de compra por si te interesa cualquiera de estos dos dispositivos obviamente el iphone 15 al ser un dispositivo del año anterior pues ya está mucho más bajo en cuestión de precio a el iphone 16 ok así que bueno para comenzar tenemos obviamente la cuestión de diseño como se está viendo en el fondo tenemos nuevos colores en este caso para el iphone 16 este color verde agua el ultramarino rosa blanco y negro que son convencionales para este apartado a mi parecer los colores en esta versión son mucho más bonitos que la versión anterior los colores del iphone 15 eran más un color pastel en cambio esto se nota la verdad un poco más el tono de los respectivos colores del iphone 16 también en la parte del lente me encanta este como aumento de tono en el color o sea que se aumenta mucho qué tan característico lo hace también obviamente tenemos lentes más grandes en el iphone 16 lo cual este vas a tener que cambiar de funda porque al cambio cambiamos de un módulo cuadrado a un módulo totalmente ovalado las cámaras pasan de estar en diagonal a estar totalmente en vertical por el hecho de que pueden grabar este vídeos para las vision pro entonces eso también es bastante diferente otra característica obviamente también del diseño en la parte posterior es el flash que queda fuera del módulo de la cámara dando pues una diferencia a otras versiones como por ejemplo la versión del 11 entre otras que justamente tenían el módulo de cámara en modo vertical no también se mantiene lo que es la este isla dinámica también tenemos los mismos materiales en los bordes aluminio y cristal tipo mate en la parte trasera de el dispositivo tenemos una gran diferencia al menos en esta versión del 16 agregó el botón de acción que era exclusivo de las versiones pro de el iphone 15 recordemos que este botón lo puedes personalizar con lo que tú quieras ponerle un atajo la linterna en la calculadora ya ya entre otras muchas características porque pues bueno tú lo puedes manipular y modificar a tu gusto en mi caso yo siempre le pongo el modo de timbre es lo que más me funciona a mí para cuestiones de trabajo pero bueno si tú eres un usuario que tienes otras prioridades pues podrías cambiar y modificar este botón a tu gusto que como les digo era exclusivo de las versiones pro en el año anterior por otro lado también algo muy característico de esta nueva versión del iphone 16 es que tenemos el control de cámara que es un botón sensible a variaciones de presión para manipular la cámara hacer zoom cambiar los respectivos modos de iluminación el enfoque entre otras muchas cosas y también con este botón de la cámara añaden como una sección que se parecía a los filtros pero esto es manipulable en tiempo real lo cual hace fantástico para que tú puedas ahí estar manipulando la fotografía que estás tomando en ese momento y no tenerla que alterar en postproducción y que a lo mejor no quede como te lo podrías haber imaginado no que esto es obviamente exclusivo del iphone 16 y que yo he estado probando este botón y la verdad a mí me facilita bastante yo que soy creador de contenido me ayuda bastante también si eres una persona que toma muchas fotos vídeos durante tu día o estás en este apartado yo creo que vale bastante la pena tener un botón y también liberas en la parte del bloqueo que justamente en la versión anterior de ios 17 teníamos la cámara hoy en ios 18 podemos modificar los botones para que ya puedes quitar el de la cámara y como tal ya lo tienes asignado en un botón propio dentro del dispositivo no también tenemos que el iphone 16 tiene un cristal más resistente a la versión del iphone 15 en la parte frontal según esto de apple es 50 por ciento más resistente que la versión anterior yo nunca había tenido que hagas con el iphone 15 la verdad también algo muy importante y para muchos usuarios yo creo que esta es una característica que todo les va a gustar si de por sí el iphone 15 le duraba bastante la batería con un uso convencional no no un uso tan tan rudo se añaden dos horas más de batería con respecto a la versión anterior así que ahora vas a tener dos horas más de batería si tú adquieres este nuevo dispositivo el iphone 16 no lo cual está bastante bien o sea siempre se añade se agradece más horas de batería y esto se logra gracias a que obviamente se se modernizó el procesador que en este caso sería el chip a 18 es el que ayuda a que sea se hagan los procesos más eficientes dentro del dispositivo y así tener un ahorro de batería ya que este dispositivo no creció conforme a la versión anterior siguen manteniendo el mismo tamaño no también otra hay algo más que se añadió si tú eres fan del mac save también la carga magnética mac save ahora carga hasta 25 watts creo que anteriormente tenía 15 así que añadieron 10 watts más para que cargues más rápido el dispositivo si es que a ti te gusta tener algún stand o algo así por el estilo no cosa importante el iphone 16 necesita un cargador de 30 watts para que pueda cargar a 25 watts en modo mac save ok para que lo tengan en consideración y finalmente el iphone 16 una característica muy importante es que va a soportar apple intelligence que estará disponible prácticamente hasta el otro año para países hispanohablantes de momento si tú lo tienes y lo activa solamente se va a ver siri el siri que siempre conocemos desde el iphone que 4 4s entonces básicamente tenemos el mismo asistente personal dentro del dispositivo pero obviamente con apple intelligence para el siguiente año como les digo al menos en países hispanohablantes para eeuu va a salir a finales de este año con la versión de ios 18.1 todavía tendremos que esperar para que esté en español y haga todas las funciones que ya tenemos como la creación de los emojis que te diga con el botón de cámara que justamente trae el iphone 16 que te diga información en tiempo real como un tipo chat gpt pero usando la cámara que lo veo muy eficiente para cuando estás viajando estás en lugares que no conoces lo veo muy eficiente la verdad entonces también tenemos el chip a 18 en el 16 y el a 16 en el iphone 15 obviamente el a 18 es más potente sigue teniendo la tecnología de 3 nanómetros para que haga los procesos mucho más rápidos tienes más transistores en el mismo tamaño del procesador y obviamente ya está preparado para apple intelligence cuando esté disponible como les digo en los países hispanohablantes al menos en este país en méxico ok cosas que se mantienen con respecto a la versión anterior mismo tamaño 6.1 pulgadas tenemos la misma isla dinámica mismas cámaras usb c y también lamentablemente se quedan los mismos 60 hertz como tasa de refresco en la pantalla de el dispositivo entonces bueno son algunas cuestiones que siguen manteniéndose de la versión anterior a esta nueva del 2024 ya dime tú cuál es la que más te te interesa a mi parecer si eres una persona que crea contenido créeme que te va a encantar el botón de control de cámara una vez que ya lo sabes utilizar te va a encantar de hecho las tomas con este este vídeo se fue se hicieron con ese botón con un iphone 16 pro max para que más o menos veas cómo es la calidad de grabación lo cual está bastante genial cosas malas pues bueno los 60 hertz creo que ya no deberían de estar en este dispositivo mínimo los 90 hertz el usb c aunque es usb c me parece que es de segunda generación ni siquiera es de tercera generación entonces no vas a tener el usb c más rápido del mercado lamentablemente el tamaño yo creo que está bien lo de la isla dinámica también me parece bien el procesador aumenta en el iphone 16 tenemos mejor carga magnética mejora en las horas de batería y dentro de otras cosas no así que tú dime aquí abajo en las conclusiones yo creo que si vale la pena hacer el salto se agregan nuevas funciones por lo del botón de acción el control de cámara más horas de batería y que este está preparado para todo esto de apple intel y es cuando esté disponible obviamente creo que es un buen salto si tienes un iphone 15 creo que es un gran salto obviamente más si tienes una versión anterior como el 14 el 13 o el 12 creo que es excelente dar el salto a esta nueva versión del iphone 16 aparte de que como les digo los colores a mí en mi parecer se ven menos bonitos y también la parte trasera me encanta más cómo se ve con este módulo en vertical y como una tipo píldora no así que eso sería todas mis conclusiones déjenme aquí abajo cuáles escogerían ustedes qué color les gustaban más si vale la pena el cambio obviamente el iphone 15 ya ser el dispositivo del año pasado sigue siendo un excelente dispositivo y yo claro que lo recomiendo para todas las personas que a lo mejor no les gusta tener lo último pero les gusta tener un gran dispositivo no así que eso sería todo por este vídeo dejen sus comentarios y su la que tal les pareció comenten comenten aquí abajo en la cajita de comentarios síganme en mis redes sociales que dejaré aquí abajo también en la descripción como instagram facebook entre otras dejen su like suscríbanse si es que no lo han hecho y pues bueno gente ya saben que mi nombre es césar nos vemos hasta la siguiente bye bye